¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? Bueno, quiero responder al primer email que me ha mandado un chico y bastante interesante porque decía que, bueno, lo primero que veo es que dice es que yo vengo del fracaso escolar. No me sentía muy motivado, ¿no? Por aquel entonces en el colegio y bueno, no tuve muy buenas notas y luego descubrí esto de la bolsa con 19 años pero ya era un poco tarde como para estudiar AD o economía y tal, ¿no? Y luego dice que descubrió, digamos, la posibilidad de ser day trader, que le gustaba mucho pero que en todas las agencias le pedían siempre una carrera, ¿no? Un título universitario de este tipo y que un poco que le gustaría vivir de ello pero se siente desmotivado porque también lo ha preguntado, ¿no? Dice que el 90% de las personas con las que he hablado de esto dicen que la bolsa es súper difícil, que necesitas una carrera y bueno, un poco su sueño sería pues montar un hedge fund, ¿no? Y bueno, lo primero que te digo es que o sea, básicamente el vídeo de hoy va un poco de eso, ¿no? De los pensamientos o de las creencias limitantes que tenemos a veces, ¿no? Y quiero contarte un poco a través de mi historia personal, ¿no? Yo no soy psicólogo ni soy un experto en nada de esos temas, ni un coach, ni nada simplemente pues un poco lo que yo he hecho a lo largo de mi vida y pues cursos que me he formado y experiencia propia y tal lo que he podido ir aprendiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era pequeño o sea, en el colegio, ¿no? Siempre sacaba malas notas porque tampoco estaba motivado Es normal que no te motive, por ejemplo, física o filosofía o lenguaje o sea, a mí, por ejemplo, yo soy de Alicante y yo tenía que hacer valenciano o sea, es el rollo que es valenciano o sea, es un coñazo no sirve para nada a mí, personalmente, porque luego estudié en Madrid ahora estoy por el mundo o sea, realmente no me ha servido de nada, ¿no? Y es súper difícil encima, ¿no? No es una asignatura que dice bueno, es opcional o la puedes elegir tú o es obligatoria pero es fácil no, es súper difícil o sea, si no se te dan bien las lenguas que a mí se me daban mal, menos el inglés es súper difícil entonces, es normal que no te motive ¿por qué? ¿por qué tienes que tú que estudiar algo que te han impuesto? cuando tú, a lo mejor, tienes otras inquietudes mucho más no sé, que a ti se te daría súper bien y lo harías genial entonces, ¿qué pasa con esto? ¿cuál es el problema, entre comillas? que tú empiezas a sacar malas notas porque lógicamente no te motiva lo haces con dificultad y empiezas a suspender entonces, mi padre, por ejemplo a mí me decía eres un inútil lo único que vas a llegar en la vida es a ser mecánico y no vas a llegar a nada y tal o sea, fíjate las tonterías, ¿no? pero claro, tú es tu figura de autoridad y también los profesores entonces, los profesores sacan malas notas te tienen manía luego, te van dejando a lo mejor, haces una pregunta y muchos, no todos, ¿no? pero muchos de ellos te dicen ala, pero ¿cómo no sabes eso? madre mía, tal a estas alturas normal que suspendas, tal entonces, tú vas empezando a tener miedos y a crearte inseguridades entonces, eso luego con las figuras paternas con los profesores y todo va haciendo que tú un día te empieces a creer que igual eres tonto igual no eres tan listo como crees o realmente no vas a llegar a nada en la vida entonces, eso va empezando a trabajar en tu subconsciente y a ser parte de tu realidad yo, por ejemplo siempre sacaba seises siempre, siempre, siempre seis con dos seis con cinco cinco con nueve o sea, era el chico seis yo siempre lo decía yo soy el chico seis no sé qué voy a sacar pero voy a sacar un seis entonces, suspendía a lo mejor un montón en las primeras evaluaciones seis cates, siete cates luego iba bajando y al final, pues en el verano siempre me caía lengua y valenciano y después en septiembre la recuperaba pero siempre en verano lengua y valenciano menos en el último el bachiller que ya para selectividad probé todo y tal pero era así entonces ¿qué pasa? que esto te condiciona a ti mentalmente luego cuando tú vas por la vida o sea, yo salí del colegio y tal y yo sabía que era un chico seis entonces ¿qué impacto me crea esto en la vida? que luego tú siempre vas a optar a por los seises es decir en finanzas en tu libertad en tu economía vas a ser un seis con las relaciones personales vas a ser un seis en todas las cosas que consigas siempre vas a tener un resultado seis un resultado mediocre y eso te va te va minando como persona porque dices joder, ¿por qué? ¿por qué la otra persona puede tener más nota que yo? ¿por qué la otra persona puede tener una vida mejor que yo? ¿por qué la otra persona puede tener esto y yo no? ¿por qué yo me esfuerzo y solo llego al seis? eso y claro cuando te viene algo que es un ocho te viene algo que es un nueve tú vas a hacer todo lo que sea por rechazarlo porque tu subconsciente está preparado o sea, tu cerebro da igual lo que te digan que tú eres un seis mentalmente entonces nunca vas a pasar de ahí y eso es lo que es peligroso entre comillas porque te puede digamos perjudicar para toda la vida si tú no lo cambias yo empecé a cambiarlo porque dije vamos a ver ¿por qué esta persona puede hacer esto y yo no? y vas viendo que cada vez cada vez cada vez te vas dando cuenta de que es mentira de que es simplemente un pensamiento lo que te está limitando ¿no? cuando vas trabajando en desarrollo personal todo esto te vas dando cuenta que todos somos capaces de cualquier cosa simplemente son nuestros pensamientos los que a veces nos limitan y eso es lo primero que te diría no te preocupes por por este fracaso escolar porque da igual aquí le importa el colegio en realidad nadie estudia en el colegio es una cosa que tienes que pasar y ya está ¿no? y espero que vaya evolucionando en cosas más interesantes porque de momento para mí es una tontería nos cuentan cosas que no nos interesan la historia pues a ver no se sabe si es verdad o si está manipulada porque puede ser cualquier cosa el lenguaje pues sí es importante y no es importante o sea son cosas que nos las imponen y nosotros nuestro niño interior por así decirlo sabe que no nos van a llegar a ningún lado por eso tenemos ese rechazo quizá ¿no? y después con lo de lo de que dices de los 19 años no pasa nada o sea ¿qué más da? hay gente yo empecé con la bolsa a los 20 primero hice dos años de ingeniería de telecomunicación según termine el bachiller me encantaba pero no no la probaba no se me daba bien y decidí cambiar me metí en economía me gustó la bolsa me metí en economía financiera y empecé y súper bien o sea empecé a estudiar un montón por mi cuenta y tal y al final pues ¿sabes? he logrado crear un método y y poder ganar de la bolsa entonces no importa la edad que tengas de hecho hay gente que ha hecho el curso con 55 60 años y tranquilamente o sea eso no no tiene nada que ver lo de la edad hay gente con 70 años que se pone a estudiar inglés porque su sueño siempre ha sido su sueño y lo hace tranquilamente por otro lado en la universidad no aprendes nada de bolsa es decir yo estudié economía financiera como digo y tuve dos asignaturas de 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 mercado de valores mercado de valores 1 y mercado de valores 2 mercado de valores 1 tenía que explicarle yo al profesor cosas ¿vale? entonces eh o sea no tiene sentido mucha gente estudia esto o cree que estudiando esto va a aprender de la bolsa pero no es así no hay ningún no hay ninguna una carrera de bolsa no hay ningún máster de bolsa la bolsa es hora de vuelo tienes que practicar tú y y y ver cómo cómo te va saliendo por otro lado eh en segundo de de mercado de valores la asignatura yo le dije a la profesora mira me viene mal el horario me dedico a esto eh he visto el programa del curso y más o menos todo me lo sé entonces eh dime cómo hacemos porque la verdad es que me gustaría podernos no asistir a tu clase porque la verdad es que eh me viene bastante mal ¿no? y me dijo ah vale no te preocupes eh mandame un o sea el último día de la de clase vienes haces una presentación de lo que tú haces y preséntate al examen y ya está y luego me hice la presentación me 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 presenté al examen saqué una de las notas más altas lógicamente y ya está entonces es un mito no no hay tal cosa como estudio esta carrera para que luego pueda eh no sé saber más de bolsa o algo así eso es mentira luego las agencias de de trading no sé en cuál miraste pero no te piden nada si tú eres bueno y ganas dinero lógicamente te van a dejar entrar eh pero es eso no te piden nada porque es que además cualquiera cualquier persona que ha estudiado economía y cualquier persona que vive de la bolsa sabe que no te enseñan nada o sea que eso es tienes que aprenderlo por tu cuenta por otro lado eh más cosas las personas de tu entorno de este 90% que al que has preguntado eh te pregunto yo una cosa ¿cuántos de ellos viven la vida que digamos realmente eh han soñado? ¿cuántos de ellos tienen negocios de éxito? ¿cuántos de ellos viven de la bolsa? ¿cuántos de ellos puedes saber a ciencia cierta que viven o sea que viven su sueño? probablemente de eso no no te conozco personalmente y no los conozco personalmente pero casi casi seguro por la respuesta que te han dado es que ninguno o sea puedo afirmarlo poner la mano de fuego y que ninguno eh vive de su pasión no importa si es la bolsa o lo que sea ¿por qué? porque o sea las personas cuando te dan su opinión aunque sean seres queridos o amigos amigos eh te van a dar te hablan desde su punto de vista desde desde cómo ellos afrontarían la situación si estuvieran en tu lugar entonces cuando te dicen que es difícil significa que para ellos es difícil tú pregúntale a una persona de éxito o una persona que ha montado un negocio de la nada o vive de la bolsa o lo que sea pregúntale si es eh si se puede vivir de la bolsa incluso si si nunca ha invertido te dirá mira no sé si se puede o sea no sé si será más fácil o será más difícil tiene pinta de que es difícil porque si no todo el mundo lo haría y porque por lo que se ve y tal tiene pinta de que es algo complicado pero lo que sí que te digo es que si tú te empeñas y si tú trabajas en ello y lo deseas al final lo vas a conseguir ¿por qué? porque a esa persona le ha pasado lo mismo esa persona también tenía gente que dudaba de ella eh eh gente que le decía que no lo haga que era una locura que era una tontería que estaba flipado y tal y al final ha visto que a base de de esfuerzo y a base de currárselo aunque aunque quizá no supiera cómo iba a ser el resultado final pero ha sabido siempre que si se esforzaba lo iba a conseguir entonces pregunta a las personas que realmente han llegado no puede o sea es como si le preguntas a un pez si se puede correr un maratón pues lógicamente te va a decir que no porque él no lo ha hecho nunca ni ha visto a nadie que sea posible te va a decir que es su experiencia ¿no? entonces si le preguntas a un campeón de maratón si se puede correr maratones pues lógicamente te va a decir que sí entonces hay que rodearse de las personas que sí nos pueden ayudar que sí nos pueden eh digamos apoyar mentalmente y y sí alentarnos a que sigamos nuestros sueños esas personas siempre te van a decir que sí incluso cuando cuando sea prácticamente imposible y te digo si si quieres montar un fondo hazlo móntalo claro que sí no importa lo que te digan las personas porque primero te van a decir que estás loco primero te van a decir que eres tonto primero te van a decir que eres iluso que estás flipado que eso es imposible pero después te van a decir cuando lo consigas que eres un genio dirán no es que yo lo conocía era mi amigo y iba a mi colegio y nada pues sí hemos salido muchas veces juntos y eso pasa o sea yo tengo amigos entre comillas que primero me dijeron de todo en plan pero estás flipado tal como bueno pues ya me llamarás cuando seas rico me invitarás a tu barco jajaja jiji y ahora me llaman para decir donde invierto oye Eloy tengo mil euros dos mil euros que hago con ellos tal te voy a preguntar consejos no sé qué y qué haces pues es que es así o sea y cuando lo consigas ya te llamarán para pedirte favores ya te llamarán para pedirte dinero ya te llamarán para no sé que le invites a tu barco o sea va a pasar entonces siempre tienes que seguir tus sueños siempre tienes que hacer lo que tú quieras porque o sea dejar dejar ir las expectativas de la sociedad dejar ir sentirte libre de hacer lo que te dé la gana sin hacer lo que se supone que tú tienes que hacer lo que los padres te dicen o lo que los padres quieren que tú hagas o lo que tus amigos quieren que tú hagas o lo que tu novia quiere que tú hagas etc tío es tu vida haz lo que tú quieras si te equivocas pues estás equivocado no pasa nada lo intentarás de otra manera y no es un fracaso hasta que dejas de intentarlo si tú lo intentas 20 veces no es un fracaso si lo intentas 100.000 veces tampoco ahora si lo intentas 23 veces y lo dejas si es un fracaso porque es algo que tú en el fondo de tu corazón quieres hacerlo entonces no lo dejes hazlo porque vas a llegar sí o sí o sea no existe la duda de que a lo mejor sí a lo mejor no si tú te empeñas vas a llegar no importa lo que lo que lo que te digan y quiero bueno terminar terminar un poco la historia con 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 una una anécdota de de un elefantito que bueno probablemente la has oído y dicen que bueno pues probablemente si has ido al circo has visto un elefante gigante que tiene una cuerda atada a un palito y tú dices pero como puede ser que no se escape o que no tire toda el todo el la carpa al suelo porque con la fuerza que tendría un elefante podría eh arrastrar con todo ¿no? y resulta que no lo hace porque el elefante está amastrado para no irse es decir desde pequeño cuando es un bebé y no tiene fuerza le atan la la cuerda a este palo y es una cuerda a lo mejor de dos metros entonces él cuando quiere jugar cuando quiere irse a a correr o lo que sea de repente pam le pega el tirón y sabe que de ahí no puede pasar sabe que tiene dos metros a la redonda para para jugar ¿no? ¿qué pasa con esto? que él empieza a aprender desde pequeño que tiene un límite que solo puede eh alejarse dos metros del palito claro de pequeño le meten ese pensamiento esa creencia porque es real ¿vale? está ahí pero luego con el tiempo según va creciendo eh ese 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 hilo sigue estando ahí entonces él empieza a crecer tiene más años más años más años se hace adulto y sigue con esa con esa esa mentalidad y aunque ahora físicamente tendría el poder de romper esa cuerda así o sea en un en un en un click ¿sabes? en un pestañazo eh no lo hace porque en la mente él 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 tiene ese límite y da igual lo que le digan da igual lo que lo motives da igual eh lo que o sea que lo empujes si quieres da igual porque él no lo va a romper tiene o sea esa cadena virtual esa cadena esas esposas atadas a sí mismo que son mentales que no existen pero que son tan fuertes que le impiden hacer lo que él realmente quiere que es ser un un ser libre y eso es lo que le pasa a muchas personas y lo que te está pasando a ti ahora mismo eh tú no eres lo que te han dicho que eres tú no eres eh un ser limitado tú no eres una persona que puede hacer solo x cosas tú puedes hacer lo que te dé la gana no tienes o sea no hay límites eh ¿por qué te vas a limitar en algo? ¿por qué vas a dejar de vivir tu vida por lo que te han dicho que eres? yo no soy el chico 6 eh yo soy lo que quiera o sea hago lo que me dé la gana en cada minuto sin darle explicaciones a nadie porque es mi vida entonces cuando te deshaces de esta creencia es increíble porque empiezas a vivir la vida en tus términos ¿sabes? empiezas a crearte una identidad empiezas a tener una personalidad y te da igual lo que digan los demás al que le guste bien y al que lo no lógicamente habrá gente que no le guste y lógicamente habrá gente que le encante entonces esto es lo que lo lo importante ¿no? o sea romper totalmente las creencias los pensamientos que te estén limitando y que no te dejen hacer lo que tú quieres realmente ¿vale? como por ejemplo necesito 100.000 títulos para sentirme seguro y poder hacer lo que yo quiero o necesito eh no sé sacar súper buenas notas para sentirme seguro o para mostrarle a alguien que soy bueno o lo que sea o necesito eh rendir cuentas a mis padres o a mis amigos o a mi novia o a desconocido o sea haz lo que te dé la gana en cada minuto porque eso es lo importante solo vivimos una vez eh si no sé es es este el mensaje o sea no te rayes haz lo que quieras y ya está ¿vale? bueno espero que te haya gustado y que te haya ayudado mucho y nada nos vemos en el próximo vídeo que hay un montón de preguntas interesantes y y haré cosas tipo esta muy chulas ¿vale? venga hasta luego chao no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.